El pasaje bíblico de hoy Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú. El reverendo Jerolí ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York que se realizó en el Madison Square Garden fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación, incluyendo la vía satélite, la radio, el Internet. La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero, quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, como ya hemos visto, el ser humano se compone de espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, el cuerpo consiste entre otros elementos de carne y huesos. Es tangible. Esto es, se puede tocar y es el que contiene al Espíritu. El Espíritu es lo esencial y es lo que le da identidad y singularidad al ser humano como creación de Dios. Hermanos, esta serie de mensajes tiene como objetivo examinar la forma en la que ha sido creado y así pueda entender su constitución tripartita. Cuando llegue a conocerse a sí mismo, sabrá en realidad quién es, quién desea ser y la forma en la que puede cambiar. Así tendrá la fortaleza para hacerlo. Su vida misma podrá ser transformada y Dios lo bendecirá y responderá sus oraciones. Es mi deseo que este mensaje lo ayude a examinarse a sí mismo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, en su vida, experimente el poder de la Palabra de Dios, que penetra toda coyuntura tuétano y que lo transformará completamente. Hermanos en Cristo, tal como ya hemos visto, el concepto de carne o carnal tiene dos acepciones. Una es la general o común cuando se refiere al cuerpo físico del ser humano. El otro significado es cuando se refiere a lo que es opuesto al espíritu. El espíritu viene de Dios. Por eso es eterno y nunca cambia. Lo carnal, en sentido espiritual, se refiere a las características o rasgos que separan al hombre de Dios, quien es espíritu. Y es, en forma general, el término que identifica todo lo que es transitorio, todo lo que es cambiante y que, al final, perece y desaparece. Espero que hayan entendido estos dos diferentes significados de carne o carnal. Hermano, cuando lee la Biblia, deberá comprender cuándo este vocablo se refiere al cuerpo físico del hombre y cuándo tiene una connotación espiritual. Podrá entenderlo de acuerdo al contexto. Igualmente, cuando escuche estas expresiones en las prédicas, deberá saberlas diferenciar. En el último mensaje, les compartí el propósito de Dios al crear al ser humano. Hay quienes, en su trabajo, negocio o incluso en la iglesia, cumplen bien su labor o servicio, mientras que otros no lo hacen así. Eso se debe a que cada uno tiene una diferente conciencia. Ya saben que cada uno tiene una conciencia distinta. No hay dos personas en el mundo entero que tengan la misma conciencia. Los que tienen una buena conciencia vivirán una vida en base a buenos valores o principios. Por el contrario, los que no tienen una buena conciencia tendrán una mayor tendencia a vivir obedeciendo sus instintos, lujuria, codicia, etc. Por eso, les resultará más difícil resistir la tentación y vivir una vida recta, leal y ordenada. En la vida de fe, los que siguen la voz de su buena conciencia podrán cambiar con cierta facilidad al escuchar la palabra. No obstante, les tomará más tiempo a los que no tienen una buena conciencia. Cada uno forma su propia conciencia en base a diversos factores. A saber, el ADN heredado de los padres, el entorno en el que se ha criado formado y su propio esfuerzo. Hasta este punto hemos llegado en la prédica pasada. Hoy veremos más en detalle los elementos que, en su desarrollo, son necesarios para cumplir el propósito para el cual Dios lo creó. Hermanos, el hombre no nace siendo ya adulto. Nace como bebé. Crece y se desarrolla. Pasa por la niñez, pubertad, adolescencia, juventud y llega a la edad adulta. Para llegar a esa edad y asumir las responsabilidades propias de una persona mayor, deberá pasar por un proceso. Deberá pasar por ciertas experiencias. Estudiar y desarrollarse física e intelectualmente de acuerdo a la edad. No podrá enseñarle a un bebé lactante lo mismo que le enseña a un niño. Tampoco podrá hacer lo mismo con un niño y un adulto. Por otra parte, si no ha vivido lo que debería haber vivido durante su niñez, no le será fácil desarrollarse en forma completa durante su juventud. Y es porque en su proceso de crecimiento hay etapas específicas por las que deberá pasar para el desarrollo de su mente y cuerpo. Sin embargo, hoy en día se da el caso que algunos padres exigen demasiado a sus hijos. Por ejemplo, hacen que después de la escuela tomen clases particulares de cursos avanzados. Esos niños no tendrán tiempo para desarrollar adecuadamente su cuerpo practicando algún deporte ni tampoco para dedicarlo a un sano esparcimiento. Los padres deben tener presente esto. Hermano, el proceso de desarrollo humano se puede dividir en tres niveles. El primer nivel o etapa es el deber. El ser humano se pone en contacto con su entorno a través de los cinco sentidos. A saber, el olfato, el oído, el gusto, el tacto y la vista. A ver, hermanos, ¿qué es lo que están mirando ahora? Por favor, todos, mírenme ahora. También, presten atención al sonido que se emite a través del micrófono y los parlantes. Si hace eso, no le podrá venir a la mente otro pensamiento que lo distraiga. Únicamente deberá oír mi voz. Los bebés recién nacidos no reaccionan en base a su razonamiento. Lo hacen en base a sus instintos. Por ejemplo, si un bebé tiene dolor de estómago por haber bebido leche agria, llorará. No razonará pensando que ha sido la leche descompuesta la que le ha ocasionado ese dolor estomacal. Tampoco se dirá que la próxima vez deberá tener más cuidado. Ni especulará que ha sido su madre la culpable por descuidada. Llorará, como simple reacción, a su dolor. El bebé reaccionará al frío, al calor, al dolor, al hambre, a la sed, a la comodidad, al afecto, etc., solo por instinto. Es lo mismo en el plano espiritual. Dios le pide que deseche todo pensamiento carnal al escuchar su palabra. Si así lo hace, me mira, presta atención a la prédica y la acepta con un amén, podrá crecer espiritualmente. No razón, hermano. Tan solo crea. En el espíritu deberá ser como un niño. No obstante, si usa su razonamiento tal cual lo hace un niño cuando crece y pasa a ser joven, reaccionará de diferente manera. Así que, si escucha la palabra de Dios y reacciona conforme a su pensamiento o razonamiento carnal, no podrá decir amén con plena convicción. Más bien, podrá distraerse durante la prédica pensando en otras cosas. Y la palabra de Dios no podrá edificarlo. No podrá crecer en el espíritu. Por eso, es importante que derribie todo argumento carnal. Así, podrá oír la voz del Espíritu Santo. Y al hacerlo, el mismo Espíritu lo guiará y tendrá una fluida comunicación con Dios. Es simple, ¿verdad? Sin embargo, muchos lo encuentran difícil. Volviendo al mensaje, luego de la etapa de ver, seguirá la fase de sentir. A través de sus cinco sentidos, el ser humano, al pasar por alguna experiencia, percibe algún tipo de emoción o sensación. Esa impresión quedará grabada en su memoria como sentimiento. Después de la etapa de sentir, vendrá la fase de accionar. En base a lo que ha visto, ha oído y ha sentido unido con su voluntad y sentimientos, usted se decidirá a actuar o a reaccionar. Durante la infancia, no se desarrollarán esa clase de sentimientos. No obstante, cuando los bebés crecen y ya son niños, lo que ven y oyen se les grabará en su mente junto con una impresión o sensación. Por ejemplo, si a un bebé le dan una palmada, el bebé no sabrá por qué siente dolor. Llorará simplemente porque sentirá dolor. Sin embargo, luego, en la niñez, ya comenzará a ver y diferenciará ciertas situaciones. Verá que la mano extendida de otra persona se le acerca para darle un palmazo. Ahora ya lo sabrá por qué recordará la sensación de la palmada por haberla experimentado antes. Así que, al ver la mano venir instintivamente, tratará de esquivarla porque, repito, ya habrá experimentado y sentido el dolor del palmazo. Esa sensación de dolor se habrá grabado en su mente al recibir la palmada. Sabrá, además, que si la palmada es más fuerte, causará más dolor. Todas esas impresiones se habrán grabado en su ser. A través de lo que perciba por los cinco sentidos, el niño grabará en su memoria esas sensaciones o impresiones junto con la experiencia vivida. Luego de la etapa de sentir, vendrá la fase de actual. En base a lo que ha visto y ha sentido, unido a sus pensamientos y voluntad, eso decidirá su forma de accionar o de reaccionar. Por ejemplo, si usted ve que el puño de alguien se aproxima a su rostro, instintivamente tratará de esquivarlo. Eso es una reacción. Como ya sabrá, por experiencia previa, que eso le dolerá, es decir, que no será una amable caricia, procurará evitar el golpe. Hay siempre una fase de acción en todo. Primero verá, luego sentirá y, al final, reaccionará o accionará. Otro ejemplo, un niño que se ha quemado con una plancha caliente no la tocará otra vez porque recordará la experiencia previa. Es decir, habrá guardado en su memoria el pensamiento y la sensación de la quemadura. Hace mucho tiempo, en las zonas rurales, se usaban planchas de carbón y los niños siempre se acercaban para tocarlas. Era difícil impedírselos. Incluso había padres que le acercaban la plancha caliente al niño para que sintiera el calor. Al hacerlo, el niño lloraba. De ahí en adelante, ese niño evitaba acercarse a la plancha. Lo hacía porque ya recordaba la experiencia previa. Si no hubiera vivido esa experiencia, hubiera crecido y tarde o temprano hubiera pasado esa experiencia. Por eso, los padres siempre tienen cuidado que sus pequeños no se quemen. Ahora bien, no se puede hacer una clara diferenciación entre esas etapas. Podrá pasar por la fase de ver en la misma etapa de sentir o ver y sentir incluso en la fase de accionar. La forma en la que interiorice lo que vea y sienta decidirá su forma de reaccionar. Explicaré más en detalle este punto en la siguiente predica. Lo que debe recordar es que deberá pasar por la etapa de ver, sentir y accionar en cada nivel respectivo en el tiempo apropiado de su desarrollo. Hay etapas que deberá vivir en su crecimiento humano y cada situación que viva le dará una experiencia determinada. Hay quienes, por ejemplo, en la fase de ver, habrán omitido alguna experiencia. Otros lo habrán hecho en la etapa de sentir. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si su hijo se pelea con otro niño, esa será una experiencia normal en su crecimiento. No podrá evitarlo. Claro, tampoco deberá incentivar la violencia en su hijo. Pero, quiéralo o no, en algún momento de su crecimiento deberá experimentar algún dolor. Imagine esta situación. Suponga que una muchacha que nunca ha sido golpeada crece, se casa y por una determinada circunstancia su esposo la golpea. Se imagina lo traumático que será para ella. De hecho, si alguien ya ha pasado por esa experiencia, no le será tan devastador. Sin embargo, en ese hipotético caso, para esa mujer será algo hasta trágico. Incluso, llegaría a exagerar el dolor que el golpe le causará. Y su reacción será igualmente impensada. Es decir, no sabrá en realidad cómo reaccionar. Hermano, un bebé aprende a caminar cayéndose varias veces y volviéndose a levantar, a pesar que eso le cause dolor. Si usted no pasa por esa experiencia en su vida, posteriormente al vivirla, le resultará más doloroso. En esos casos, ya de adulto tendrá dificultades para adaptarse a esas circunstancias. Le faltará algo que los demás ya tienen. Experiencia Hermanos, hay quienes durante su infancia han sido criados en un entorno no favorable, tanto desde el punto de vista intelectual, físico o incluso emocional. A todo esto, en forma general, lo denominamos insuficiencias o carencias en su crecimiento. Por ejemplo, los que han carecido de afecto materno durante su niñez serán propensos a tener un temperamento nervioso o a ser emocionalmente inestables. Los que han sufrido algún tipo de abuso siendo niños tenderán a ser crueles con otros seres o a tener una muy baja autoestima y considerar como natural y hasta normal que otros lo maltraten. Además, está probado que los niños en su interactuar con otros niños de su misma edad, incluso al tener peleas, desarrollan su capacidad de socializar. Es bueno para ellos saber que pueden confiar en un amigo quien no los va a traicionar. Claro, en la vida también tendrán malas experiencias con algunos que los traicionen o les den la espalda. Hay quienes aparentan ser muy buenos al principio, pero luego se revela su verdadero corazón. Les doy un ejemplo. Suponga que una muchacha tiene una amiga muy íntima. Ahora bien, esa muchacha tiene un novio y resulta que su gran amiga se enamora del mismo muchacho. Entonces, en ese momento, su amiga comienza a tener celos. La muchacha creía que su amiga podía hacer todo por ella. No obstante, llevada por los celos, cambió. Ya no será más su amiga. Su verdadero corazón se habrá revelado. Ya no será más la amiga a quien le podía confiar todo. Ya sabrá que, en cualquier momento, podrá traicionarla. En todo caso, debería estar más que agradecida por haberse dado cuenta la clase de amiga que tenía. De otra manera, podía haber confiado en ella por más tiempo. Así que, repito, debería estar más que agradecida a Dios por haber conocido su verdadero corazón. Es mucho mejor sufrir por un momento que pasar años engañada por una supuesta amistad de alguien quien, al final, la iba a traicionar. Así que, no deberá penarse por esa decepción. Siga adelante. Al menos, ya conoció a la peor amiga que podía tener. Como les decía, los niños que han sido sobreprotegidos por sus padres y no han pasado por las experiencias normales que todo niño debe pasar en su infancia o niñez, lo más probable es que no puedan interrelacionarse adecuadamente con otros niños. Tenderán a ser egoístas o egocéntricos y no sabrán relacionarse con los demás y, al final, se automarginarán. Les comento algo. Se trata del hijo de uno de nuestros hermanos. Lo he venido observando por algún tiempo. Lo han criado de tal forma que lo han vuelto totalmente dependiente de ellos. Lo cargan todo el tiempo y lo cubren totalmente con una frazada a pesar que el clima es agradable. Envuelven al niño de tal manera que no puedo ni siquiera verle el rostro. No le llega la mínima brisa de viento. ¿Se imaginan cómo se debe sentir? Claro, ya se debe haber acostumbrado. En una ocasión aconsejé a los padres que no debían criar de esa manera a su hijo. Les dije que debían dejar que el niño experimentara la diferencia de temperatura para adaptar su cuerpo al cambio de clima y así fortalecer su organismo. Si se protege a un niño de esa forma, no desarrollará los anticuerpos necesarios para resistir los gérmenes y microbios que normalmente están en el ambiente y que hacen al ser humano en cierta forma inmune a algunas enfermedades. A pesar de mi sugerencia, no lo hicieron así. Incluso, ya cuando el niño creció y era lo suficientemente grande como para caminar por sí solo, no lo dejaban. Lo seguían cargando y me pedían que orara por él. El niño creció muy débil y era lo mismo con sus padres. También tenían una endeble constitución física. Siempre me pedían que orara por él. Hermanos, esto no es fe. Es lo mismo con aquellos que me piden que ore luego que he orado desde el altar por sanidad para toda la congregación. Eso quiere decir que no recibieron la oración con fe. Como les estaba diciendo, hay quienes desarrollan un patrón negativo debido al exceso de afecto de sus padres. Si los padres hacen todo en lugar de sus hijos, es decir, los bañan, los visten, les dan de comer, etc., los discapacitarán. Esto es, harán que incluso ya siendo adultos, siempre dependan de otros. Les faltará confianza para valerse por sí mismos. Querrán que otros hagan lo que ellos deben hacer. Los que desarrollen este patrón negativo de conducta no tendrán éxito en su vida. Por ejemplo, la gente normal entra al trabajo a la hora establecida. Sin embargo, los que tienen ese patrón negativo de conducta llegarán tarde a las reuniones o simplemente dejarán de venir y argumentarán cualquier excusa, como, por ejemplo, un ligero resfriado o que están un poco cansados. Hay jóvenes que estudian y no faltan a ninguna clase y el día de su graduación son premiados por su puntualidad. Se imaginan seis años sin faltar a ninguna clase, mientras que otros llegan tarde casi siempre. Si crecen con ese patrón negativo de conducta, ya de adultos lo seguirán haciendo. No tendrán dominio propio sobre esa deficiencia. Tampoco cumplirán lo que han prometido. No podrán controlar su mente ni sus acciones. Fíjense en los que llegan tarde al culto el día domingo. Siempre son los mismos. Quizá podría entenderse si llegaran tarde una vez en cinco años. Pero no es así. Si llega tarde a su centro laboral una vez al mes, es que ya tiene ese patrón negativo de conducta. La razón o causa la deberá hallar en su proceso de crecimiento. Los que no llegan tarde nunca no tendrán que inventar excusas porque, precisamente, no llegarán tarde, mientras que otros estarán desesperados por llegar a tiempo a la oficina, los que no tienen ese patrón negativo de conducta dormirán tranquilos y siempre llegarán a tiempo. Además, a los que tienen ese mal hábito de ser impuntuales los podrán engañar fácilmente. También tendrán una baja autoestima y serán inseguros en su forma de ser. ¿Usted cree que alguien así, impuntual y desordenado, podrá tener éxito en la vida? ¡Claro que no! Por eso, desarrollar un patrón negativo de conducta es algo que hipotecará el futuro de su vida. Hermanos, a veces vemos a niños muy inteligentes que perdieron esa capacidad precisamente por haber desarrollado durante su niñez un patrón negativo de conducta o por no haber vivido esa etapa de su vida en forma normal. ¿Recuerdan que les mencioné el caso de un niño genio muy famoso en Corea? Cuando tenía apenas un año de edad, ya había aprendido mil grafías o signos del idioma chino y ya hablaba inglés. A los tres años empezó a estudiar matemáticas cuánticas de nivel universitario. En esa etapa de su vida, sus padres no lo dejaron juntarse con otros niños de su misma edad. Más bien, lo incentivaron a relacionarse con estudiantes de secundaria o de universidad. Hicieron que su hijo creciera en un entorno no propio de un niño, sino de un joven adulto. Sin importar lo inteligente que ese niño fuese, su desarrollo físico y emocional aún eran los de un niño. La única diferencia es que era mucho más inteligente que los demás niños de su misma edad. No obstante, sus padres lo pusieron en un entorno de adultos únicamente porque era muy inteligente. En otras palabras, no le permitieron vivir o pasar por las experiencias propias de su niñez. ¿Y qué creen que sucedió? La mayoría pensaba que llegaría a ser un genio de talla mundial. El orgullo del país. Sin embargo, el resultado fue todo lo opuesto. La prensa y los diversos medios de comunicación afirmaban que este niño en el futuro iba a ser el científico número uno del mundo, que iba a ser un inventor de renombre mundial e iba a contribuir al desarrollo de la nación. No obstante, en un determinado momento, la prensa dejó de hablar del niño por temor a que sufriera un atentado. Con el tiempo, la gente se olvidó del niño genio. Ahora bien, si los padres hubieran sabido el orden del desarrollo físico del ser humano, hubieran dejado que el niño pasara por todas las etapas propias en su crecimiento a la par que lo incentivaban en su desarrollo intelectual. Cuando los medios locales dejaron de publicar del niño, se corrió el rumor que estaba estudiando en los mejores colegios para niños genios en Gran Bretaña o los Estados Unidos. Pero la verdad fue totalmente diferente. El niño vivió recluido en su casa. ¿Se imaginan? Un fin lamentable y triste. Hermanos, si supera cada etapa en este proceso de ver, sentir y actuar, podrá controlar su ser. Tendrá dominio propio sobre sus pensamientos y acciones y así podrá elegir lo que es correcto. Así que, en cierta medida, se da de más provecho para usted si en alguna etapa de su vida ha pasado por experiencias negativas, porque así sabrá el dolor que eso causa y no hará lo mismo a los demás. Reflexionará antes de actuar con maldad. Además, el haber pasado por esas experiencias lo prevendrán para que no lo defrauden otra vez. Ahora bien, si a usted lo han engañado varias veces, será porque tiene codicia. Si en verdad viviera por la palabra, lo engañarían una sola vez. Incluso se dará cuenta de ello. Sabrá de antemano que lo van a engañar. ¿Sabe por qué lo sabrá? Porque discernirá si la otra persona es confiable o no, o si va a cumplir o no con lo que le ha prometido. Sabrá que no se puede confiar únicamente en la apariencia. Sin embargo, los que no han vivido esa etapa en su vida habrán desarrollado alguna carencia o algún patrón negativo de conducta y les será difícil llegar al nivel del espíritu. En la medida en la que tenga esos malos hábitos en su comportamiento, será controlado por su parte almática y no por el espíritu. Y el que controla el alma es Satanás. Mientras más tenga o adopte esos patrones negativos de conducta, mayor será la influencia del alma en su comportamiento, pensamientos y reacciones. En otras palabras, mayor será la influencia de Satanás en su vida. Y es que el enemigo buscará siempre impedir su crecimiento espiritual. Hermano, es muy frecuente que aquellos que tienen esos patrones negativos de conducta digan como pretexto que su espíritu está presto o deseoso por obedecer la palabra, pero que su carne es débil. Hermano, lo que el espíritu anhela es siempre hacer lo bueno y lo correcto. Así que, si su corazón le dicta hacer lo bueno, hágalo, a pesar que la carne, es decir, su alma, sea débil. Como aún tiene esos patrones negativos de conducta, aunque su corazón desee lo bueno, su carne, es decir, su cuerpo, no querrá obedecer. Eso será porque Satanás todavía estará orando en su alma. Hermano, nunca se olvide que su alma, esto es, sus instintos y apetitos, le pedirán seguir lo carnal. Les doy un ejemplo. Venir a las reuniones de oración. Los que tienen dominio propio harán lo que han decidido hacer. Es decir, una vez que se han determinado a venir a la oración a una determinada hora, así lo harán. Y al orar, podrán hacerlo clamando con todo su corazón. Sin embargo, los que aún tienen patrones negativos de conducta, fácilmente dejarán de venir a la oración a pesar que previamente se habían determinado hacerlo. Cederán a la tentación de quedarse en casa viendo algún programa en la televisión. Su corazón será atraído por esas diversiones. Entonces, su carne, esto es, la parte carnal de su alma, cederá ante esa tentación. Por eso dicen que no pueden hacer lo que su espíritu se propone porque su carne es débil. Se demorarán a propósito porque desearán ver ese programa y quedarse en casa durmiendo. Incluso si asisten a la oración, su corazón estará dividido. No podrán concentrarse en la oración. No podrán evitar que otros pensamientos los distraigan al orar. Hermanos, la razón principal por la que algunos jóvenes no pueden concentrarse en sus estudios es debido a esos pensamientos ociosos que distraen su mente. Más que el coeficiente de inteligencia, la tendencia a distraerse es el factor principal que impide a un joven enfocarse en sus estudios. Digamos, como ejemplo, que hay dos jóvenes que se sientan a estudiar por cinco horas. Uno de ellos, el joven A, se concentra las cinco horas en estudiar. No obstante, el otro, el joven B, solo se concentra una hora estudiando y las otras cuatro está pensando en otra cosa. No se podrá comparar las horas de estudio de ambos. Uno estudió cinco horas, mientras que el otro solo una hora. Tal vez, para los padres, parezca que el joven B ha estudiado cinco horas porque ha permanecido sentado con el libro en frente de sus ojos. Pero eso no es así. Sus calificaciones demostrarán que no ha estudiado bien. Los padres podrán apoyarlo, dándole las mejores condiciones para estudiar. Pero el segundo joven no mejorará en sus notas. Parecerá, repito, que estará estudiando. Sin embargo, su mente estará divagando en otro lugar. Ahora bien, ¿cómo podrá ese joven despojarse de esos pensamientos que distraen su mente? ¿De dónde vienen esos pensamientos indolentes? Todo eso viene de esa parte de engaño que hay en su ser. Lo que es de la verdad no producirá pensamientos engañosos. Les doy un ejemplo de pensamiento engañoso. Supongamos que un joven, mientras se supone que esté estudiando, le viene a la mente el rostro de su enamorada o de alguna muchacha que lo atrae. La mente de los jóvenes fácilmente se agita a través de las miradas. Si un joven o jovencita en esa situación desea estudiar, lo primero que le vendrá a la mente será la imagen de la muchacha o del chico, según sea el caso. Así, en lugar de estudiar las cinco horas que debería estudiar, cuatro de ellas las desperdiciará, divagando con su mente, pensando en su enamorada o enamorado. Los jóvenes deberían saber la razón por la que no pueden concentrarse en sus estudios. Así podrían despojarse de toda esa influencia nociva. Es lo mismo con el miedo. El temor es también un pensamiento engañoso. No es real. No obstante, se graba en su mente. Por eso lo percibe de esa forma. Les doy un ejemplo. ¿Cree usted que es natural que sienta miedo o se sienta mareado cuando mira hacia abajo desde una gran altura? Ahora, muchos dicen eso porque tienen miedo de caerse, pero ¿realmente le tiene miedo a la altura? A ver, imagine que alguien lo lleva dormido al piso más alto de un rascacielos y lo pone en una plataforma cuyo piso es de cristal. Si está dormido, ¿acaso sentiría miedo o se sentiría mareado? No, claro que no. Usted creerá que aún está en su cama. No sabrá que está en esa plataforma del piso más alto de un rascacielos. Ahora bien, si abre los ojos, entonces inmediatamente sentirá miedo o se mareará. Esa sensación de vértigo no es del todo real. Es una insuficiencia de su cuerpo, lo que comúnmente se le denomina fobia. En este caso, es la acrofobia o miedo a las alturas. Si se despoja de esa ansiedad o fobia, que es el miedo a las alturas, ya no se sentirá mareado. Sucede lo mismo con cualquier otra área en su vida. Por ejemplo, su determinación a leer la Biblia, asistir a los cultos en la iglesia, obedecer la palabra de Dios. Los que no tienen esos patrones negativos de conducta o esas carencias en su crecimiento, fácilmente podrán cumplir con lo que se proponen. Si aprende que Dios en su palabra le dice que no debe odiar, que no debe ser orgulloso, que no debe estar desanimado ni triste, sino que más bien debe estar gozoso, que debe ser humilde y que debe ser agradecido, podrá obedecer sin dilación alguna y así llegará rápidamente al nivel del espíritu. No argumentará ni cuestionará diciendo que eso no concuerda con su forma de pensar. Y es que su criterio y su forma de pensar no son los correctos. Ya están deformados por su naturaleza pecaminosa. Hermano, lo carnal y lo espiritual jamás podrán coincidir. Por eso, alguien con un razonamiento carnal ni siquiera intentará comprender una prédica espiritual. No lo podrá hacer. Ni siquiera podrá decir amén al mensaje. Podrá venir por 10 o 20 años a la iglesia y jamás llegará al nivel del espíritu. Los que tienen esos patrones negativos de conducta o esas deficiencias en su formación, les será difícil obedecer la palabra porque su antigua forma de vivir, sus malos hábitos, lo atraerán nuevamente. Todavía se dejarán seducir por las diversiones y lo superfluo que ofrece el mundo. Hermano, cuando comparte el evangelio, podrá encontrar a muchos que son así. Dicen que en la iglesia les prohíben beber licor y fumar y que así no se puede vivir. En su descaro afirman que podrían vivir sin comer, pero jamás sin beber alcohol ni fumar. Pregunto, ¿se podrá evangelizar a alguien así? Hermano, siempre habrá alguna forma de hacerlo. Lo que dicen es solo un pretexto. El Espíritu Santo le dará la fórmula para derribar ese argumento. ¿Qué tal si a alguien así le dice que en su iglesia nadie le impedirá que fume o beba licor? Por favor, agréguele que únicamente no deberá hacerlo cuando venga el culto y que luego, cuando regrese a casa, podrá fumar y beber cuanto quiera. Ya sé lo que estará pensando, si al decir eso no estará usted mismo incentivando el pecado. Le digo algo. Es mejor que venga a la iglesia y que no ponga como pretexto que aquí se le prohíbe fumar o beber licor. Aquí, la palabra pura de Dios y el Espíritu Santo lo tocará y él mismo dejará de fumar y de beber alcohol. Repito, él mismo dejará de fumar y de beber licor. Aquí podrá interactuar y relacionarse con otros hermanos que igualmente han bebido y fumado y que por la gracia de Dios han dejado de hacerlo. Así podrá darse cuenta de lo bueno y saludable que es dejar esos vicios. Procurará imitar a los que han dejado de beber y de fumar. Si tiene algo de conciencia, dejará de hacerlo porque sabrá que el fumar le causará cáncer. Y si ora, recibirá la fortaleza necesaria para dejar de hacerlo definitivamente. De esta forma deberán evangelizar a esta clase de actos. En mi caso, desde que acepté al Señor como mi Salvador y recibí el Espíritu Santo, no tuve mayor dificultad para obedecer la palabra de Dios. Y eso fue porque desde mi niñez ya había tenido el buen hábito de controlar mis deseos y de tener dominio propio. Cumplía con lo que me proponía. Por ejemplo, en mis días de colegial, durante las vacaciones escolares, regresaba a mi pueblo para ayudar a mis padres en la labor de la cosecha del arroz. Les prometía que primero iba a terminar la labor en el arrozal y luego me iba a dedicar a mis cosas. Me despertaba muy temprano por la mañana antes que los demás e iba a cosechar el arroz y terminaba rápido la parte que me correspondía hacer. En esa época, los arrozales medían aproximadamente entre 600 a 1000 metros cuadrados. Un adulto podía cosechar un arrozal en una jornada. Actualmente se usa maquinaria para esa labor. Sin embargo, en esa época se hacía a mano. Bueno, el asunto es que yo le decía a mi mamá que iba a ayudar en la cosecha del arroz, pero que luego de terminar la parte que me correspondía, ya tenía el resto del día libre. Quería tener tiempo para jugar con mis amigos. Y, ¿saben algo? Mi mamá estaba muy agradecida por mi ayuda. Trabajaba desde muy temprano por la mañana. Claro que luego de terminar mi parte, ayudaba también a mis padres que aún no habían finalizado de cosechar su parte del arrozal. De cualquier forma, lo importante es que siempre terminaba la parte que diariamente me comprometía a hacer. Ahora bien, siempre así un poco más sin que me lo pidieran. Como veía a mis padres que se esforzaban por terminar la cosecha del arrozal, almorzaba rápido y sin tomar descanso volvía al campo para continuar ayudando en la siega del arroz. Las personas ya mayores no pueden esforzarse tanto. Como en esa época era adolescente, estaba lleno de energía y por eso podía continuar trabajando. Lo hacía alegre y contento. Y como desde muy joven tuve ese hábito, pude vivir una vida ordenada. Planificaba cada día, cada semana e incluso cada mes. Y si no cumplía con lo programado, yo mismo me imponía un castigo. Incluso, hoy en día, cada vez que voy a la montaña a orar, tengo un tiempo determinado para hacer todo. Tengo una rutina diaria preestablecida. Me levanto a cierta hora. Luego hago lo que tengo que hacer al despertarme. En seguida, leo la Biblia y luego oro por un tiempo previamente determinado. Esa es mi rutina diaria. Antes, si no cumplía con lo que había programado, yo mismo me imponía un castigo. Por ejemplo, no cenar o no almorzar. Así fui formando mi carácter. Y cuando me acostaba, ya tenía en mi mente el programa para el día siguiente. Y el último día de la semana, así el programa para toda la próxima semana. En mis estudios era lo mismo. Tenía un día para estudiar inglés, otro para repasar matemáticas, otro día para hacer ejercicios y otro para jugar con mis amigos. Debido a ese hábito que fui formando en mí, me fue relativamente fácil vivir una recta vida de fe luego de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador. Pude hacer lo que Dios me decía que hiciera y no hacer aquello que Dios no quería que hiciera. Llegué a poner por obra la palabra de Dios en mi vida diaria. Por eso, me pude despojar rápidamente de toda forma de maldad y crecer en mi medida de fe. Hermano, por favor, examine a través de este mensaje la forma en la que hasta ahora ha vivido. Tal vez se pregunte qué debe hacer si tiene alguna insuficiencia en su crecimiento o algún patrón negativo de conducta que le impida poner en práctica la palabra de Dios en su vida. Le digo algo. Nunca se dé por vencido. Jamás baje los brazos. No afloje en su carrera de la fe. Más bien, de ahora en adelante deberá superar esas carencias. Lo más importante es que se esfuerce orando, pidiendo la gracia y el poder de Dios. Asimismo, deberá esmerarse por obedecer la dirección del Espíritu Santo, empezando por algo no muy difícil, pero yendo siempre de menos a más y de más a la excelencia. Tal vez al principio le parezca muy lento su cambio. Sin embargo, si continúa perseverando sin desanimarse, ciertamente cambiará. Luego, de corto tiempo, ya no será controlado por Satanás ni por los deseos de su alma. Más bien, su espíritu tendrá dominio sobre su alma y su cuerpo y así podrá vivir tal como Dios desea. Concluyo el mensaje. Amados hermanos en Cristo, no importa lo negativo del entorno en el que se haya criado en el pasado o los malos hábitos o patrones que haya podido desarrollar precisamente por vivir en un ambiente negativo. A partir de ahora, si así se lo propone, podrá cambiar. Marcos capítulo 10, versículo 27, señala. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hermano, no solo se trata de hallar los malos hábitos que se forman cuando se crea su conciencia. Por ejemplo, si los jóvenes que están cursando estudios desean mejorar sus calificaciones, deberán esforzarse repasando las diversas materias de estudio. En especial, deberán concentrarse en los cursos en los que se encuentran débiles. Si mejoran en esas asignaturas, mejorarán en todas las demás. Si desde un inicio no le gusta un curso o si piensa que el profesor es muy exigente o hace aburrida la clase, entonces le digo que sus calificaciones en esa materia serán bajas o la desaprobará. Así que primero deberá hallar la razón y resolver el problema. De la misma forma, si haya alguna carencia en su vida espiritual, deberá poner esa área en particular en las manos de Dios y así encontrará la mejor forma para superar esa deficiencia. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que este mensaje lo ayude a encontrar esos patrones negativos de conducta y a superar toda carencia que haya tenido en su crecimiento. Ahora, oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio, obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre. Si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad. ¡Fuera! Toda enfermedad contagiosa. ¡Fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. ¡Fuera! En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Sana todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales. ¡Fuera! Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tuyidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire. ¡Fuera! Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división. ¡Fuera! Que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa. Que la luz de tu espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor. Y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre. Y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Gracias Padre, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.